¡Vaya! ¡Vaya no lube de noche en la ciudad! ¡Vaya no lube de noche en la ciudad! ¡Vaya no lube de noche en la ciudad! Déjame ver que te quiero con tu vida De grabarte la compra, está en un isquiosis Se hace que la vida es una hija contigo Para ir a la gran Y yo de una Jugend, mi cabina Ya no lube de noche en la ciudad ¡Suscríbete al canal!